¿A vos te persiguen dentro del mismo partido o no? Aquellos que no coinciden con lo que vos querés. No, no sé si del mismo partido. No sé si del mismo partido. Pero que me persiguen, me persiguen. Es más, ayer Pachi me dijo, Sonia, cuidado que vos vas a terminar como muñequito dentro de una caja de madera. No, ¿en serio? ¿Cómo? No entiendo qué me quiere decir, porque en fin, yo estaba pensando otra cosa. Y me dice dentro de un cajón. Digo que aquella persona que apoyó a Alberto y Adolfo en las últimas elecciones, que muchos de ellos están de baja ahora, la pregunta mía, porque de acuerdo a lo que estoy escuchando, que hablas y decís, ¿vos crees que hay traidores o corruptos dentro del actual gobierno provincial? Ocupando cargos importantes. Empecemos con los espíndolas. Los espíndolas son unos traidores. Empecemos también, sigamos con el senador Daniel Pérsico, que votó en contra de todos los jubilados. Ah, pero eso se aliaron. ¿Y la señora de Pérsico también? No, Macán, acá, ¿sabes lo que están haciendo? Están negociando, cuidándose ellos, y olvidándose de los derechos del pueblo. A ver, ¿cómo me responde, Sonia Barca? ¿Vos serías capaz de pedir la cabeza de la ministra de Hacienda si estas 160 personas quedan sin trabajo? Totalmente, totalmente, totalmente. Así como se denunció en aquel entonces a la ministra de Inclusión Social, que fue María Ángel Hector Rantegui, cuando se abusaban de la gente y no le daban rumbo, y se burlaban, como la Norma Rosales, que maltrataban al pueblo los más humildes después de una elección. Bueno, todo funcionario, todo ministro que no cumple con la función que hacen juramento ante los cargos del pueblo, y no cumplen o dañan al pueblo, inmediatamente se le tiene que pedir la renuncia. ¿Sí? Inmediatamente.